Precisamente sube la temperatura, Jorge, de cara al Mundial y es que hay una buena noticia, sobre todo para aquellas personas que son usuarios o que son consumidores de Concast, quienes le han puesto a la disposición en esta ocasión una aplicación que le permitirá estar actualizado sobre lo que es precisamente el Mundial 2018. Lo más llamativo y lo novedoso que tenemos para ofrecer para la Copa Mundial es las notificaciones. Por primera vez nuestros clientes pueden recibir notificaciones en sus televisores, en sus hogares, pueden programar las notificaciones para recibir la notificación en cualquier televisor de su hogar o en la sala o en todos, depende de lo que ellos gusten. Y también pueden recibir notificaciones por el celular para que puedan estar actualizados de su equipo favorito, cuándo va a jugar, a qué horas y así automáticamente a través de esa notificación también puedes programar tu TVR para grabar los partidos y así no te puedes perder ni un minuto de la acción. Así es, tener a la mano con esto Xfinity X1 para poder ver en el momento que uno quiera los partidos y tener notificaciones de cuándo se van a dar. Y lo mejor de todo es que totalmente gratis para los usuarios de Concast. Bueno, entonces en una breve pausa volveremos con información desde México. Anoche fue noche de debate, el tercero de los candidatos a la presidencia. Quédese y entérese. ¡Sí, sí! ¡Chip out, big man! Tú lo sabes, let's go. Todo el mundo bailando ya, mi equipo está puesto en la raíz.